Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Hoy encontrada en una plataforma de comida tenemos El Hoyo, film dirigido por Gálder Gaztelu Urrutia y protagonizada por Iván Masagé, Zorion Eguileor, Antonio San Juan y Emilio Baule. Con una duración de 94 minutos del género ciencia ficción y terror, fue estrenada en el 2019. Hay tres clases de personas, los de arriba, los de abajo, los que caen. La historia comienza así. Los cocineros sin nombre se apresuran en el montaje de apertura de la pesadilla brutalista de El Hoyo. Su cocina es una mezcla de lo delicado y lo salvaje. Un violista toca mientras las cuchillas desgarran el pescado, cortan el pollo y el jefe de cocina acaricia un jamón colgado. Cuando terminaron reunieron una obra maestra de bodegón de langosta, variedad de bebidas, ensaladas, pollos, postres, papaya y extra de sueño. El festín podría alimentar a cientos, pero nunca lo hace. A medida que desciende la plataforma nivel por nivel por una torre residencial, cada par de compañeros de celda tiene unos minutos para engullir tanto como pueda antes de que la comida pase al siguiente piso. Sin distracciones, excepto la comida de ese día. La ciudadela es una prueba de supervivencia y humanidad. Un oficial de admisión dice, preferimos llamarlo un centro de autogestión vertical. Luego tenemos al protagonista, Goreng. Él es una persona que acepta voluntariamente servir seis meses en el hoyo a cambio de un diploma acreditado. Le dicen que puede entrar con algo de fuera, dentro de la estructura. Cualquier cosa. Y él coge el tío y el objeto que trae es un libro, El Quijote. Y dice que se lo lleva para dejar de fumar. Venga, muchos ánimos, campeón. A menos te vas a distraer. Pero cuando veas lo que te viene, ya te digo yo que hubieras escogido otra cosa seguro. Al parecer, es una cárcel llamada El Hoyo, que está estructurada verticalmente. ¿Y usted sabe en qué consiste esto del hoyo? Obvio. ¿Comer? ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. Al parecer, nuestro protagonista, Goreng, está en el nivel 48 de más de 300 y tiene un compañero llamado Trimahashi. Y este hombre pequeñín entró con un Samurai Plus, un cuchillo de teletienda que dice que cuanto más lo usa, más afilado está. Vaya, pues más le vale a Goreng llevarse bien con Trimahashi. Obvio, ¿verdad? Bueno, un día bajando en la plataforma conocerá a Miharu, una chica que busca a su hijo y desciende para encontrarlo. En fin, cada uno con sus mierdas. La reclusión en el hoyo solo tiene una norma. Está prohibido guardarse comida para después. El resto está todo permitido, sin restricciones de ningún tipo. Si en algún caso te guardas algo de comida, el grado de calor ascenderá progresivamente hasta que la habitación arda como el mismo infierno y los dos ocupantes mueren en ella. O por lo contrario, también puede ser helada. Pasado el primer mes, Goreng y Trimahashi despiertan en el piso 171. Y claro, cuando la plataforma llega a su nivel, pues obvio, ya no queda nada de comida, ni siquiera restos de huesos de pollo. Y no solo eso, Goreng despierta atado en su cama, con Trimahashi a su lado, diciéndole que se lo comerá como si fuera un caracol. Y para eso debe esperar ocho días, para que la carne esté bien hecha. Vaya con el pequeñín. Se levantó con hambre, parece ser. ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. ¿Que era una persona? Pues claro que era una persona. La madre que lo parió al hombrecillo, con su sambura y plus. Menudo es. Obvio. Bueno, así, en este mismo piso, se volverá a encontrar con Miharu. Y a partir de aquí tendrá varios compañeros hasta que empiece el Battle Royale. Goreng y Baharat, un nuevo compañero, deciden descender para subir, con una finalidad de mandar un mensaje con una panacota. Y tiene que llegar intacta arriba, para que los del nivel cero entiendan el mensaje de los presos. La alegoría de este film es obvia. Sin embargo, lo que busca no es tan simple como comerse a los ricos. En el nivel 48, por ejemplo, Trimahasi, de rango medio, escupe las obras para sentirse poderoso sobre su propia posición. Rencor que los analistas políticos conocen muy bien. Además, Trimahasi racionaliza. Los otros harían lo mismo y tendrán la oportunidad de hacerlo en un mes. Cuando cada superviviente se despierte en un piso nuevo, asignado al azar. Si el buen comportamiento no cuenta para nada, ¿qué motivación hay para ser amable? El hoyo mezcló muchos géneros de películas en una historia de terror profunda, distópica y alegórica. Estoy seguro de que muchos dirán que les recordó a The Cube. Aunque, el hoyo fue mucho más que eso. Fue refrescante. También como respecto a las películas que tienen una duración estándar, no la duración de más de dos horas, sin ninguna razón que se ha vuelto tan común, pero tan innecesaria como muchas de las películas de hoy. Ni una sola vez sentí que la película estaba arrastrando o que se estaba agregando relleno. Fácilmente podrían haber tomado esa ruta como tantas otras, especialmente con la trama única y fresca que tenía la plataforma. Y aún no lo hizo. Mi valoración del hoyo es de un 8 sobre 10. En general, como muchos cibles españoles, el hoyo fue genial, realmente una delicia. No perfecto en todo momento, por supuesto, pero bueno, tomaré esas sobras en cualquier momento y no me quejaré. Fue diferente y fue diferentemente bueno. Estoy realmente desgarrado. Estaba dividido entre darle un 8 o un 9. Y películas como el hoyo son la razón por la que todavía veo películas. Para los que me dan esperanza, para pensar después de verlas. Y esto es lo que hace, te deja pensando. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.